Nuestro mío es el hogar, que triunfa siempre el amor, que florezca las flores de tu hermoso jardín. Con esta canción le estamos hablando a Mónica, cantarles que se casó aquí, por ahí no hay frío, la esposa de mi fe, María de Salce. Mónica Me dioнее, mi amor. Hablando con tu cuerpo por siempre y concibo vivir. Que nuestro lío de hogar, que triunfa siempre el amor, que florezca las flores de tu hermoso jardín. ¡Ay, güey! 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 ¡Gracias! 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 Y sacame el londón, londón, londón Nella tiene un jeito lleno de amor Y se va a lo que no maldita La mejor amor de sí Y se da todo el tiempo para vosotros Que nos amamos más y se siente Y se va a llegar a la luz y a la luz y a la luz Y se va a llegar a la luz y a la luz y a la luz Y se va a llegar a la luz Y se va a llegar a la luz y a la luz No, 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 esa cama no toque Nella muy bien, con gente pesa no No, 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 esa cama no toque Nella te y un jeito, un jeito de ¡Aguante! ¡Eh! ¡Epa, Ramón! ¡Epa! ¡Epa! ¡Pobre, sale! ¡Eh! ¡Guaya! ¡Ahí está bueno, Mercedes! ¡Vamos, amigos! ¡Dónde! Amar, beber, hasta, reventar ¡Vamos, amigos! Amar, ya, acá, beber, acá, beberá ¡Deberá, ya, devastá, beberá! ¡Vale, nomás, desde acaverá! ¡Deberá, la libertá, beberá! ¡Deberá, la libertá, de verá! ¡Epa,katal, da barrera! ¡Todo la batingá, que tire, con DFYcinadiera! ¡Eh! ¿Qué te pasa?! ¡Ja, ja, ja! lo voy a hacer yo ya sé que el video para no terminar es que a 14 minutos ya voy ya vengo a la fila porque no va a hacer otra bueno no me pide y ese día me estuve en el agua el sábado murió en Callarix salí en martes y pinché mi moto Vamos, amigo. Ché, allá. Oye, aquí en San Aracaray, no se traes que estamos trabajando. Vamos, ché, bueno. Es que es un amigo, no. No, no, no. Eso me hace más tareas del club, le encontré a Teo y él avisó que me va a estar buscando. Si nosotros tenemos que tocar la cámara, tenemos que tocar el insierre. Pero una cagada, se me va a encontrar mañana a las 6. ¡Viva! 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 Llevan casi 20 minutos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!